El Parque Energético de San Roque y la planta química Puente Mayorga, centros industriales de Cepsa, invirtieron en 2023 42,1 millones de euros en avances relacionados con la gestión ambiental. Destacan los proyectos para mejorar la gestión del agua y la reducción de las emisiones. La inversión asciende a 172 millones en los últimos tres años y el Parque Energético ha cumplido 25 años haciendo pública su declaración EMAS, aniversario que ya cruzó la planta química hace dos años. Ambos centros industriales han cumplido los límites en emisiones atmosféricas establecidos en las autorizaciones ambientales integradas. En el caso del Parque Energético San Roque mantiene sus emisiones de dióxido de azufre en los valores más bajos de la serie histórica e incorpora un equipamiento para reducir la emisión de partículas en un 38%. La compañía cuenta con una hoja de ruta en torno a la economía circular reconocida por la certificación de AENOR y basada en minimizar la captación de agua dulce, maximizar el uso de los residuos como materia prima y velar por el cuidado de la biodiversidad. A lo largo de 2023, el Parque Energético San Roque ha logrado una reducción de un 5,3% de su consumo de agua con respecto al año anterior y de un 15% si lo comparamos con 2021. Además, la puesta en marcha de una nueva planta de recirculación de aguas a final de año supone el reciclaje de este recurso y, por lo tanto, otro ahorro de consumo de un 25% con respecto a 2023. En el caso de la planta química de Puente Mayorga, el ahorro de agua es de un 17%. Se trata de la primera planta química en el mundo en evolucionar la tecnología para la producción de la materia prima de detergentes biodegradables, de modo que la instalación ha disminuido hasta un 50% la generación de residuos en los últimos cinco años. La compañía cuenta con un acuerdo con la Empresa Pública de Aguas y Servicios del Campo de Gibraltar, Argisa, para emplear en sus instalaciones industriales el agua regenerada de la futura estación depuradora de aguas residuales de la comarca, que destinará a producir hidrógeno verde.